Una iniciativa de la Asociación Reactivación de Pérez Celedón espera que la ciudad generaleña se convierta en un lugar más armonioso con el medio ambiente. Con ese fin es que se trabaja en el proyecto denominado Embellecimiento de la Ciudad de San Isidro del General y Protección de las Cuencas sobre los Ríos, además de la carretera Interamericana Sur. La primera etapa que se espera realizar este año incluiría las 10 cuadras y también dos kilómetros de la calle, en la isla que se ubica entre el cruce del Liceo Unesco hasta Brasilia. También de sembrar bambú en unos dos kilómetros en el río San Isidro. Para concretar este proyecto estarían realizando una campaña para recaudar fondos y solicitar aporte municipal. Cuando vemos la ciudad de San Isidro del General y Daniel Flores, cuando nosotros vemos las fotos de la ciudad, no está acorde al turismo rural y ecológico que quisiéramos mostrar. Entonces la idea es cómo darle una presentación a San Isidro del General, a la ciudad de San Isidro y a Daniel Flores que sea acorde al turismo rural que quisiéramos vender. La intención de las macetas es darle un aire más lleno de naturaleza a la ciudad, donde actualmente hay muchas construcciones. Entonces en ese sentido el proyecto va en la idea de ubicar macetas con cierto tipo de planta en las cuadrantes, principales cuadrantes de la ciudad para darle un poco de verdor a la ciudad porque en este momento no hay. Y en el centro de la carretera interamericana, entre Palmares y acá y el cruce del colegio, en ese centro de carretera también ubicar macetas a los lados de la carretera donde se pueda sembrar plantas y cobertura vegetal hacerlo y si no, por las macetas también. También en la asociación consideran necesario cuidar las cuencas. Que las aguas arriba se vengan con toda la fuerza y nos afecten la ciudad abajo. Entonces la idea es utilizar algunas especies que amarren el suelo y retengan el suelo y los paradones, como es el caso del bambú y como es el caso de sueta de caballo que nos acabamos de mencionar y otros árboles, ¿verdad? De momento nosotros, el bambú ofrece algunas ventajas importantes que el sistema es radicular y amarra mucho el suelo. Y por otro lado, en época de mucha lluvia, el bambú llena la caña de agua y cuando es época seca la va soltando poco a poco. Ese proyecto ya lo trabajan y esperan que pronto arranque. Con lo de los cuadrantes y los permisos para ubicar macetas ahí, tanto con Conave como con la municipalidad y eso nos puede llevar un tiempo. Entonces nosotros esperamos que estamos en un convenio con la municipalidad. Esperamos que lo que los cuadrantes y lo del río hacerlo este año y lo que tiene que ver con la carretera interamericana posiblemente se nos quede para el otro año. Con esta iniciativa, la idea es que se ha incidido el general reciba a sus visitantes en un ambiente más acogedor.